5 datos increíbles de Chewie o Goose que debes de saber Número 5, primero que nada decir que Chewie se le conoce en los cómics mientras que Goose se le conoce en el USM Él pertenece a una raza alienígena llamada los Flerkers que se asemeja mucho a los gatos terrestres tanto en apariencia como en comportamiento Número 4, la diferencia entre los gatos y los Flerkers es que los Flerkers ponen huevos y tienen muchos tentáculos que salen de su boca así como dientes y garras Y además de esto en sus cuerpos albergan realidades de bolsillo, burbujas de espacio-tiempo que existen entre los mundos Número 3, sabias que con los Flerkers se puede viajar dimensionalmente, pero el único problema es que tienes que sobrevivir a la mordida Número 2, pero la Capitana Marvel fue una de las pocas que pudo sobrevivir a esa mordida Y esto pasó cuando Chewie fue infectado por un simbionte de Carnage Así que la Capitana Marvel desde adentro logró quitarle el simbionte y de esa forma Chewie pudo vomitar a Carol y al simbionte Y número 2, sabias que los Flerkers son una especie en extinción en la Tierra 616 Dado que se estipula más o menos que hay aproximadamente unos 118 vivos conocidos Donde por cierto la mayoría son hijos de Chewie Donde por cierto la mayoría son hijos de Chewie